El exministro Antonio Navarro, él es el presidente de la Alianza Verde. Don Antonio, un placer escucharlo y desearle mucha salud este año, muchos éxitos. Lo mismo, muy bien para usted, todo su equipo de trabajo y los oyentes, feliz año. ¿En qué cambia el tablero con la decisión de Ángela María Robledo de abandonar a Gustavo Petro? Bueno, es esto con los divorcios y los matrimonios, ¿no? Cuando las cosas no están funcionando bien, a lo natural es que se sepalen los que han estado juntos. Eso sucede con frecuencia en la política y, bueno, sí, Ángela María va a estar haciendo sus cosas por fuera de la columna humana. Es lo que hasta ahora se ha anunciado. Doctor Navarro, me lo noto un poquito tímido porque supimos que sí hubo una reunión con la doctora Ángela María Robledo en la que participó usted, participó Carlos Ramón González y participó la senadora Angélica Lozano, que es básicamente la cúpula, los pesos pesados del partido Alianza Verde. Y que en esa reunión ustedes ya le plantearon la posibilidad de que ella participe en el proceso interno de la Alianza Verde como precandidata a la presidencia de la República. ¿En qué va ese acercamiento? No, esto va paso a paso. Cada uno tiene su afán. En ese momento ella, cuando conversamos con ella, a final del año pasado, ella no había tomado decisiones de qué hacer. Estaba pensando si se quedaba entre donde humana, no lo hacía. O sea, le van a tener una conversación sin compromiso de uno distinto de nuestra simpatía y nuestro cariño por ella, que se lo tenemos y se lo reiteramos. Pero vamos paso a paso. Calma. Vamos, vísteme despacio, estoy deprisa. Sí, doctor Navarro. Pero ustedes ya se han planteado, o por lo menos en esa conversación que tuvieron con ella, incluirla en esa consulta que ustedes han hablado de los sectores alternativos. ¿Ella estaría ahí para ser una posible candidata de la Alianza Verde si llegaría a ganar esa elección? Es un tema que tenemos que empezar dentro de la Alianza Verde. En este momento hay cinco nombres. Están como figurando como candidatos a la presidencia por parte de nuestro partido. Vamos a presentarlos formalmente el 8 de febrero. Bueno, la posible llegada a la Alianza Verde es un elemento nuevo y se dice conversar internamente dentro del partido. Nosotros somos un partido diverso, un partido grande, que tiene que tomar decisiones selectivamente. Bueno, pero ahí tenemos la primera noticia y es que van a presentar a sus candidatos a la presidencia de la República en los primeros días del mes de febrero. Adelántenos, ¿quiénes van a ser? Son tres candidatos que hasta ahora han mostrado su interés en estar en ese proceso. Son tres senadores, Jorge Londoño, Antonio Sandino, Iván Marulanda, una senadora, Sandra Ortiz, y un exgobernador, Damiro Romero. Esos cinco nombres son los que, siendo miembros de la Alianza Verde en este momento, tienen interés en ser parte de un proceso hacia la presidencia del 2022. Don Antonio, ¿no le parece que estamos jugando con Candela al tener que escoger entre tanto candidato de tantos partidos frente al riesgo de no poder controlar los resultados de la segunda vuelta? ¿No estamos como demasiado desordenados? La posibilidad de aspirar es un derecho que tiene cada ciudadano de todo tasa. Miren ustedes, en las elecciones de Estados Unidos, en el partido de Mojera, por ejemplo, empezaron como 20 o 25, y se fueron despedando hasta quedar en la pareja que ganó finalmente la elección presidencial. Aquí lo importante es la voluntad de unidad, la voluntad de juntar a los diversos sectores. Y esa voluntad en el caso nuestro existe, pero empecemos en muchos nombres, donde todavía falta más de un año para la elección presidencial, es algo totalmente natural en una democracia. Doctor Navarro, pero si ustedes ya se van a aventurar a dar el banderazo de la campaña presidencial anunciando a sus precandidatos, ya deben tener también definido el mecanismo a través del cual van a elegir a ese candidato definitivo de la Alianza Verde. ¿Cuál va a ser ese mecanismo? Estamos en esa discusión, en ese debate. De todas maneras, tenemos que tener antes del final del año 2021 un solo nombre de la Alianza Verde, para después conversarse sobre el tema de una consulta popular que escoja un candidato de las fuerzas de cambio. Escoja mediante consulta en el mes de marzo del 2022 un solo nombre para ir a la primera vuelta presidencial. También nos cuentan, doctor Navarro, que usted y el doctor Carlos Ramón, las cabezas visibles de la Alianza Verde, han estado en contacto con Sergio Fajardo. ¿En qué va esa conversación? Hemos estado en contacto con muchos otros y estamos conversando. Las conversaciones son conversaciones. Si no sean públicas, son privadas. Bueno, y por los lados de Gustavo Petro, ¿ha existido algún tipo de aproximación? Usted, el doctor Carlos Ramón, la senadora Angélica Lozano, algunos de los miembros del Comité Ejecutivo, ¿ha hablado con el senador Petro? Bueno, pues no directamente sobre temas como los que estamos considerando ahora. Creemos mucho de la Alianza Verde que en la segunda vuelta presidencial tenemos que ir unidos todos los alternativos, los fuerzas de cambio, tenemos que unirnos. Porque si pasa uno de los dos sectores a segunda vuelta, se necesita la unidad para ganar la presidencia. Pero usted me está hablando de la segunda vuelta. ¿Es decir que está descartado participar en marzo en una consulta popular con Gustavo Petro? Yo diría que aunque no hay una decisión definitiva, eso no es muy... No, 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 yo sé muy flexible en este momento. Bueno, ahí nos está echando... Ahí nos está echando... Ahí nos está echando una noticia. Espere, detengámonos ahí un segundito, doctor Navarro, porque usted ha sido el más prudente en ese tema y por primera vez lo escucho decir que es poco probable que ustedes vayan en marzo a una consulta con el senador Gustavo Petro. ¿Esa es una decisión que se va a tomar definitivamente cuándo? Pues este año. Oportunamente, para usar un término muy periodístico, oportunamente se tomará. Oportunamente, pero cuando usted dice que es poco probable ¿es porque en los órganos directivos del Partido de Alianza Verde no hay ambiente para que se lleve a cabo esa alianza? Es porque no se ve muy fácil desde el punto de vista real. Además, hablando objetivamente. Pero no hay una decisión tomada definitiva todavía. ¿Y desde el punto de vista objetivo, así como ve lejano lo de Gustavo Petro, ve cercano lo de Sergio Fajardo? Bueno, aceptando la coalición por el cambio, la coalición por la esperanza, la coalición por la posibilidad de una presidencia de 2022 distinta, a los centros de la vida de este país. Oiga, doctor Navarro, ayer el expresidente Andrés Pastrana dijo que si Petro llegaba a la segunda vuelta, pues volvía a perder las elecciones presidenciales. Y lo que tocaba hacer allí era una alianza entre el centro y la derecha. ¿Qué opina sobre esa afirmación? Yo no estoy de acuerdo con eso. Si Petro pasa a la segunda vuelta y hacemos un acuerdo de manejo de esa situación oportunamente, yo, como en el 2018, voto por Gustavo Petro en eso. Doctor Navarro, quiero preguntarle por los contactos con otro potencial candidato a la presidencia de la República y es el profesor Alejandro Gaviria, actual rector de la Universidad de los Andes. Tengo entendido que ustedes han enviado emisarios a hablar con él. ¿Eso cómo va? El profesor Gaviria está muy dedicado a su universidad en este momento. Están haciendo una especie de plan de desarrollo de la universidad para los próximos años y hasta que él no termine ese progreso no hay posibilidad de que Gaviria siquiera pase al teléfono.